Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hola, hola. Crisia, ¿me escucha? Lorena. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, muy bien. Eso, necesito eso, confirmar primero si me escuchan. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Ok, perfecto, gracias. A ver, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien, gracias a Dios, emocionada por la clase. ¿Verdad? Eso me alegra, Madeline, bienvenida. No está lloviendo por tu casita. A iniciar la escuelita de nuevo. Claro, pues sí, qué genial. ¿Y no está lloviendo por sus casas, no? Bien. Sí, sí, está lloviendo. Sí, aquí está lloviendo algo fuerte, así que si de repente no me escuchan mucho es por la lluvia. Ah, bueno. Ok, mucho gusto a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Cerritos, ¿verdad? Temprano de la, bueno, casi, casi que fue eso de las 5 o 6 más o menos, me presenté en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, esta soy yo, su instructora para el módulo principiante 1, ¿verdad? Así es que les doy la cordial bienvenida, ¿verdad? Para este nuevo reto y esta escuelita, como dice Madeline, ¿verdad? Así que, qué genial que estén con nosotros, acompañándonos desde el inicio, ¿verdad? Solo recordarles que es un proceso largo, pero es posible, ¿verdad? Eso, ténganlo siempre en mente, ¿ok? Muy bien. Para comenzar, quiero saber si todos y todas recibieron el enlace para accesar a la plataforma de aprendizaje. Sí. ¿Y todas y todos? Sí, muy bien, ok. Esta es como la primera pregunta. Y la pudieron ver, les dio curiosidad a saber cómo era o solo la vieron y dijeron, uy, no, mejor no la toco todavía. ¿Cómo les fue? Yo no la he tocado todavía. Ok, Madeline, very good. Pero ya después de clases la va a tocar seguramente. Sí, sí. Problema, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, como esta es la primera clase, siempre damos las generalidades del curso, de la plataforma de aprendizaje, de las videoconferencias, de los ejercicios, de la metodología. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues este es el momento, ¿verdad? Para que usted las haga sin ningún problema, sin ninguna pena, ¿verdad? Para que podamos llevarnos súper bien. Acuérdense que vamos a estar todos los días, de lunes a jueves, por cuatro semanas. Así que mejor que disfrutemos, ¿verdad? Para que podamos hacerlo en familia. Entonces, con eso en mente, igual, otra vez, para los que acaban de entrar, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo proceso, ¿verdad? Se les felicita desde ya, porque no cualquiera toma la decisión de estar todas las noches conectada a una clase, ¿verdad? Porque, pues sí, hay tantas otras responsabilidades y obligaciones, pero desde ya, usted se está comprometiendo para con usted, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, la plataforma, si ustedes no la han visto todavía, pero ya tienen el acceso, sí les invito a que la vean, ¿verdad? Para ver cómo está formada la plataforma. Te la voy a explicar brevemente. La plataforma está diseñada de forma que es como bien amigable, ¿verdad? En el sentido que están los pasos a seguir, están los objetivos de las lecciones, están videos sobre el tema y obviamente hay ejercicios, ¿verdad? Que eso son obligatorios. Ahí usted no puede decir, ay, no tengo ganas, ¿verdad? No, eso lo tiene que hacer, ese es su compromiso, ¿verdad? Para que usted pueda pasar y avanzar al principiante 2 y así llegar hasta allá por la preparación del TOEFL y del TOEFL, ¿verdad? Entonces, tiene que completar los ejercicios. Dentro de las secciones hay una serie de ejercicios. Parece que por lo general siempre hay 3 bloques de ejercicios que usted tiene que realizar, ¿verdad? Aparte de eso, después de la sección 3, usted tiene algo que nosotros le llamamos un meet term, que es un examen de medio curso. Y después de la sección 5, tenemos un final exam, que es su examen final. Todo eso, los ejercicios, el meet term y el final examen, es obligación realizarlo, ¿verdad? Para que usted pueda ser promovido al siguiente curso. Si usted tiene alguna duda, algún problema, que algún ejercicio no le agarra, dos cosas, una puede escribir su inquietud en el grupo de WhatsApp, que espero que ya todos estén y todas estén unidas al mismo, o en el mismo grupo yo puse mi número, bueno, saludé, ¿verdad? Entonces, ahí quedó mi número de teléfono. Y si a usted le da como penita preguntar, porque todos le van a ver su pregunta, entonces usted lo puede hacer personalmente a mi WhatsApp y yo con gusto le voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, no tenga ninguna pena de decir, ay, mejor lo pregunto y la tengo mala. Otra cosa que es importante recordarles, no sé si ya sabían, que la nota para pasar, aparte de realizar los ejercicios, es de 8, ¿verdad? Si usted tiene 7.9, no va a pasar, entonces mejor hágalo otra vez. Y eso no me lleva al siguiente punto. Los ejercicios están ahí para que usted los realice cuantas veces usted lo necesite. Y usted me diría, no, lo que nosotros queremos es que usted lo entienda, lo asimile, ya cuando lo entendió súper bien, lo vuelve a hacer y dice, ah, hoy sí, ya lo entendí, por eso es esto. ¿Verdad? Entonces, la plataforma está abierta 24-7 y usted puede realizar los ejercicios cuantas veces quiera, ¿verdad? Para que usted tenga la nota y usted se sienta satisfecha con la nota y con su aprendizaje. Si usted dice, no, pero yo solo una vez lo quiero hacer, está bien, hágalo solo una vez, pero trate que sea de 8 para arriba, ¿verdad? Porque si no, usted solito se va a ir atrasando en su proceso de aprendizaje. Entonces, eso es con la plataforma. Recuerde que los ejercicios son, es una responsabilidad y es una obligación realizarlos. Usted me va a preguntar, teacher, y estar con usted conectada todos los días, de lunes a jueves, ¿es obligación? Pues no, no es obligación, pero sí, ¿verdad? Por su propio bien, sí es obligación. Bueno, acuérdese que la plataforma está ahí abierta, ¿verdad? En este caso, el instructor que está detrás, en los videos, tiene un corto tiempo para dar una explicación. Entonces, es aquí conmigo donde usted se puede desahogar, ¿verdad? Y decirme, mire, teacher, yo de verdad que no entiendo este tema, no sé cómo es, no le encuentro razón a eso. Entonces, mi obligación, mi tarea, es tomar el mismo tema que está en la plataforma y explicárselo aquí en la noche. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el primer tema de la plataforma es personal greetings and introductions. Entonces, yo voy a venir y vamos a practicar sobre presentarnos y saludos, ¿verdad? Y le voy a explicar un poquito más y darles otros tips, ¿verdad? Cómo puede saludar, cómo se puede presentar. Y luego siempre vamos a practicar. Va a llegar un momento en la clase, tal vez ahora no lo logremos hacer por ser el primer día, pero va a llegar un momento en la clase donde yo lo voy a mandar a sus minigrupos y ustedes van a poder ir ahí con alguna actividad que yo les he enseñado y usted se puede poner a practicar con su compañero o su compañera. Y yo voy a entrar a cada grupo para revisar si realmente están hablando en inglés y están practicando, ¿verdad? Si no se están contando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre voy revisando cada grupo, nada más para asegurarme que esté entendiendo y que lo esté haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, esa es como la forma. Ya le voy a contestar, Ana. Esa es la mejor manera que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, mire, pero es que hay un día que yo no puedo estar. No se preocupe. También nosotros grabamos las clases y las subimos a una playlist en YouTube. Tiene que inscribirse a Inglés Corporativo para poder accesar a los videos. Y la única razón es, por ejemplo, si Graciela no pudo estar mañana en la noche, por ejemplo, en clase. Y dice Graciela, me perdí la pronunciación del abecedario. Entonces, ella va a llegar el siguiente día. En este caso, va a llegar miércoles en la mañana. Y a eso de las 10 de la mañana yo ya he subido el video de la clase anterior. Y usted lo puede ver, ¿verdad? Y decir, ah, de esto hablaron. Ah, si se pronuncia. Ah, si lo explicó. O, inclusive, usted estuvo en clase, pero de repente quiere reforzar el tema. Y decir, ah, pero yo me acuerdo que la teacher mencionó otra cosa. Entonces, puede ir y ver el video otra vez, ¿verdad? Tal vez no todo el video, pero sí un poquito donde usted dice, ah, por aquí más o menos dijo algo. ¿Verdad? Entonces, lo puede retroceder y tal cual como un video normal. Entonces, las clases siempre se graban, ¿verdad? Entonces, es nada más para ayudarles a ustedes. Recuerde que estar aquí conmigo es una ventaja para usted. Es un flash que se le da para que usted pueda practicar. No es solo dejarlo en la plataforma y hay que ver usted si entendió o no entendió. Sino que aquí le explicamos y le reforzamos el tema. ¿Verdad? Eso con eso. No sé si hay preguntas hasta ahorita o estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. A ver, otra de las normas, digamos, de convivencia, así como bien de colegio, ¿verdad? Es que por cuestiones de respeto tanto a sus compañeros como a mí, como a usted mismo, pedimos que los micrófonos estén apagados. Si en su entorno usted siente que hay mucha bulla, por ejemplo, hay una familia, como hay más gente en su familia, que están viendo las noticias, o hay niños pequeños, o no sé, o como muy transitados por donde usted vive. Entonces, le pedimos que su micrófono esté un poco en silencio, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, algún comentario, o yo le pregunto algo, obviamente usted puede encender su micrófono y no hay ningún problema, ¿verdad? Si en el caso usted vive solo o sola o no hay nadie que le vaya a interferir, puede tener su micrófono abierto y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, eso siempre tenerlo en mente. Yo tengo una desde mi triona, digamos, del grupo, entonces yo puedo apagar los micrófonos de todos, pero yo no considero que esté bien porque ya ustedes ya saben como las normas y usted solito o solita lo apaga y no hay ningún problema. Otra de las cosas que yo sí les pido, obviamente no es obligación, pero sí quisiera que me ayudaran con eso, es, estamos aprendiendo un idioma y para mí como docente es importante verle su gesto y verle su rostro. No estamos en una clase presencial donde yo puedo verlo todo y decir, ah, yo creo que él y no me entendió este tema, ¿verdad? Entonces, si usted tiene su cámara apagada, para mí es bien difícil saber si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, si le puedo ayudar un poco más porque le di así como que no entendí. Porque uno expresa mucho con los gestos, ¿verdad? Entonces, de repente usted o le hace así, o le hace así, o dice, ah, ¿verdad? Entonces, todo eso, para mí es más, verlo si usted tiene su camarita encendida. Si usted no quiere porque le da pena, porque, no sé, pues no hay problema, yo no lo voy a obligar. Pero creo que la comunicación fluye mejor, de mejor forma, si yo lo estoy viendo y si usted no está viendo, ¿verdad? Creo que sería como, póngase en mis zapatos. Si yo le apago la cámara y solo me oño, usted diría, ¿y cómo será la teacher? Eso para empezar, la curiosidad, ¿verdad? La segunda es, me estará haciendo mal la cara porque yo no la entiendo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Entonces, para mí es como verlas y decir, ah, sí, yo creo que se están sonriendo, entendieron, están casi que llorando, los perdí, ¿verdad? En algún tema que no les pude explicar bien. Entonces, es más fácil la comunicación hacer, ¿verdad? Pero igual, si usted no se siente cómodo o cómoda con la cámara encendida, no se preocupe, yo no la voy a regañar ni lo voy a regañar, ¿verdad? Ok. Luego de eso, acuérdese que la clase siempre está a las nueve. Yo tengo clase previa a la de ustedes. Entonces, si a veces me atraso nueve y dos, nueve y tres, ténganme paciencia, yo siempre entro, a menos que de verdad me pase algo, ¿verdad? Pero igual se notificaría por WhatsApp, pero casi nunca me pasa nada, gracias a Dios. Entonces, siempre estoy aquí, ¿verdad? El WhatsApp es importante que lo usemos. Yo siempre le voy a, después de terminar mi clase con ustedes, y si usé una presentación de PowerPoint, yo se la voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que le quede de referencia, para que usted la pueda volver a estudiar, o ver algo que no se acuerda. Entonces, siempre se la voy a hacer llegar. Si tiene dudas, inquietudes, por el mismo, por esa misma vía, es lo más rápido, ¿verdad? Cuando hacemos la plataforma, chicos, siempre acuérdense de usar mayúsculas, si es inicio de oración, punto final, si se le requiere, o el signo de interrogación, acuérdense que en inglés solo hay uno, no me voy a poner dos, porque yo lo puse bien, pero no me la agarra. Y me manda la foto y le digo, pero ¿por qué me puso dos signos? Eso es en español, no en inglés, ¿verdad? Tenemos a veces como problema con el apóstrofe, que se usa mucho en inglés. Entonces, el apóstrofe no es la tilde, ¿verdad? La tilde es otra tecla. Entonces, siempre pon, asegúrese que sea el apóstrofe, que es el correcto, para que la plataforma se lo ponga, se la marque como correcta, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso, no sé si tienen dudas o inquietudes sobre cualquiera de los temas que ella hable, o cualquier otra cosa. Les dejo el espacio ahorita, para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta o sugerencia o algo, ¿ok? Yo estoy bien. Está bien, Madeline, very good. Por lo general, los primeros 15 minutos de mi grupo siempre son bien calladitos. Después ya resuelvan. Deje que agarremos confianza. Confianza, ¿ok? Siempre pasa, muy bien. Entonces, niños, niñas, ninguna duda, ¿estamos bien? ¿Sí? Por ahorita. Por ahorita, perfecto. También solo recordarles que sería buena idea, por ejemplo, veo una chica que está como de verdecito, que tiene Galaxy S7. No sé si le puede poner el nombre para poder saber su nombre, porque si no, no sé cómo le voy a decir. No le puedo decir, Galaxy S7. No sé cómo se pone. Ay, yo tampoco. Creo que en la configuración creo que está, pero ya le vamos a ayudar por ahí. Ok. De lo contrario, preguntas, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Vamos a hacer la presentación general. Yo ya les dije mi nombre para los que entraron después. Soy Jessica Cerritos. Pero ustedes, pues, sí se acuerdan de mí porque solo soy una, ¿verdad? Pero necesito saber como un poquito de usted. Y necesito que me cuente realmente cuál es su nivel de inglés, ¿verdad? Cero sería el nada y diez sería el máximo, ¿verdad? Entonces, sea así como consciente y diga, no, teacher, mire. Estuve una vez un alumno que me dijo, mire, teacher, mi nivel de inglés es menos dos. Entonces, pues, sí, de Dios mío, ¿verdad? Pero no hay problema, ¿ok? Por eso estamos desde el principiante. Entonces, voy a ir preguntando uno por uno. Se va presentando su nombre, ¿verdad? Ahorita en español, para que no se me aflijan todavía, ¿verdad? Me dicen un poquito cuál es su nivel de inglés. Y luego hacemos el switch y empezamos la clase de inglés, ¿les parece? ¿Sí? Ok, muy bien. Lorena, voy a apagar mi micrófono. Si la estoy escuchando. Y luego, ya cuando Lorena termine, va a ir Crisia, Madeline y Graciela, ¿verdad? Para que se recuerden en ese orden por la cuestión de la lluvia acá, ¿ok? So, Lorena, luego Crisia, luego Madeline y Graciela. A ver, Lorena. Y estoy viendo que quizá yo soy la mayor de todo el grupo. ¿Poco se oye? Ok, ¿quién quiere ver algo? A Madeline le escucho bien. Lorena, se le escucha, pero bien lejos. Sí, bien, poquito se le escucha. Bueno, si gusta, Madeline, ¿empieza usted en lo que tal vez Lorena logra revisar ahí? Bueno, yo soy Madeline de Polanco y... ¿Qué? Tal vez sé. No sé, como ya bastante que deja uno la escuela, ¿no? Como que muchas cosas se le olvidan. Y entonces, ¿qué? Tal vez un cuatro, no sé, por ahí. Porque ya conforme el tiempo uno como que va ahí recordando nuevamente, ¿verdad? Pero pienso que por eso decidí empezar desde cero para retomar nuevamente y empezar a recordar lo que uno ya había guardado. Muy bien, Madeline, gracias. ¿Y de dónde nos visita usted, Madeline? ¿De aquí de San Salvador? Metapan. Metapan. Ok, muy bien. A ver, Cristia, o no sé, Lorena, intentamos, lo intentamos nuevamente, Lore. Hola. Hola. ¿Ahora me escuchan? Un poquito mejor. Va. Voy a meter bien esto que creo que esto va a causar problemas. Este, ¿qué? Soy Lorena Oliva. Creo que soy la mayor de todo el grupo, por lo que veo, todos son jóvenes, aún un poquito mayor que Madeline también. Este, y lo mismo de Madeline, traemos el inglés del bachillerato. Y creo que ando por un cuatro. Estoy en la colonia de las Américas, en Metapan. Ok, perfecto. Gracias, Lorena. Very good. Cristia, a ver, después de Cristia va Graciela y después Carlos Villanueva. Cristia, ¿me escuchan? Cristia o Graciela. Sí, yo sí escucho, me escuchan. Cristia, pero va Cristia, ¿verdad? Pero no sé si Cristia está teniendo problemas. Si usted va, Graciela, y después que vaya a Cristia, no hay problema. Ok, buenas noches. Mi nombre es Graciela Marroquín. Creo que mi nivel es un 2. Voy a ser sincera. Pues, pues, tengo 22 años y espero aprender y llevarnos bien con todo, ¿verdad? Y soy de Metapan. Perfecto, gracias Graciela. Muy bien. Cristia. No se oye. A ver, Carlos, si gusta. Y después Delia. Cristia, ¿estás teniendo problemas? ¿Cristia? Sí, ok. No, no, tranquila, no se preocupe. A ver, Carlos y después Delia. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Villanueva. Mi nivel de inglés, pongámosle un 2. Y Colonia en la Prisa, Metapan. Un placer. Y espero llevarme bien con todos. Muy bien, Carlos. Gracias. A ver, Delia. Y después, la compañerita de verde, que ya nos va a decir cómo se llama. Hola, buenas noches. Mi nombre es Delia Umaña. Y mi nivel, quizás serían un 2, porque sé algunas palabras, pero no puedo formar. Así que me quedo con las palabras. Y soy de Metapan. Espero aprender. Casi no escucho. Perfecto, Delia. Gracias. Sí. Yo tenía mi micrófono apagado. Ok, muy bien. A ver. Está bien. La compañerita de Lucita Verde, me parece que es. Y después Reina y después Eli. Yo. Va, mi nombre es Kaylee Paredes. No es Galaxy S7H. Este, mi nivel de inglés es 2. Y soy de Metapan. Me dijo Lili. Kaylee. Kaylee, Dios mío. Ya es mi edad, no se preocupe. Por cierto, Lorena es mi vecina. Ah, mire, qué galán. Ah, bueno. O sea, que ahí no tienen excusa para no practicar, Lorena. Se van a dar copia. Y luego Eli. Yo, ahorita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Ponce. Y yo creo que mi nivel de inglés, digamos que ahorita es cero, porque si hace mucho que dejé de estudiar y pues, la falta de práctica se pierde de la memoria y muchas cosas. Así que, yo arrancaría de cero, creo yo. Y soy de Linda Vista, de acá, de Metapan también. Y un gusto, un placer compartir con todos ustedes esta noche y lo que resta del curso. Muy bien, Eli. Muchas gracias. Igualmente, gracias. A ver, Reina, ¿nos escucha? Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Reina Ramírez. Creo que mi nivel de inglés es tres o cuatro, por lo que aprendí en la escuela ya hace un par de años. y también mi prometido es maestro de inglés, así que tengo un poquito ahí. O sea, que no tiene excusa para no practicarlo, Reina. Exacto. Yo creo que él estaba esperando que yo me animara a tomar clases. ¡Ah, qué bueno! Ya lo va a sorprender, ya va a ver. Muy bien, gracias. Este es Metapan. Metapan igual. Mucho gusto. Mucho gusto igual. A ver, Graciela, luego Francisco y César. Ah, no, Graciela ya estuvo. A ver, ya estuvo, ¿verdad, Graciela? Sí, ¿verdad? A ver, César, Francisco e Isabel. Hola. Mi nombre es César, César Amilka. Yo diría que tal vez el nivel de inglés sería 5, pienso que sería. Y también soy de Metapan. Muy bien, gracias, César, Francisco, Isabel y luego Verónica. Hola, buenas. Mi nombre es Francisco Javier Martínez. Mi nivel de inglés sería, creo que 0, porque la verdad hace mucho tiempo que dejé de estudiar. Y, bueno, espero llevarme bien con todo el grupo. Ok, Francisco. Bendiciones para todos. Igualmente. ¿También es de Metapan? Sí, correcto. Ok, muy bien. A ver, Isabel y luego Verónica. Hola, mi nombre es Isabel Acosta. Considero que mi nivel es 3. Igualmente soy de Metapan. Ok, muy bien. Gracias. A ver, Verónica, luego Vladimir y luego Aníbal. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Este, mi nombre es Verónica Calderón y mi nivel de inglés es, lo considero un 2, porque creo yo que no en todas las escuelas y en el instituto solo nos ponían canciones para cantarla y nunca nos enseñaron cómo pronunciar, ¿verdad? Entonces, mi nivel de inglés es un 2 y soy de Metapan. Muchas gracias, Verónica. A ver, Vladimir, luego Aníbal y Jessica. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Vladimir Ochoa y mi nivel de inglés, seguro, está entre 0 y 5. No sabría definirlo bien. Y soy de Metapan. Gracias, Vladimir. Muy bien. Aníbal, Jessica y Ana. Buenas noches. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Pues yo creo que mi nivel de inglés creo que anda igual que la mayoría, creo yo. O un 2 quizás, porque ya hace mucho tiempo que no lo practico. Igual, hasta el español me cuesta un gran montón y el inglés no digamos. Yo soy de Metapan y mucho gusto. Igual. Perfecto, Aníbal, gracias. Dos segundos. Ok, mucho gusto. Igual, Jessica, y luego Ana, y luego Yolanda. Jessica, Ana o Yolanda, ¿están por ahí? Edwin. No, Isabel. A usted sí lo miro, a ver. Jessica, ¿están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? No, Isabel. Hola, hola. A ver, Ana, Yolanda o Edwin, ¿están por ahí? No, ¿verdad? A ver, Crisia, ¿pudo, Crisia? ¿O todavía tiene problemas con audio o algo, Crisia? Quizá ya tiene problemas con la conexión, ¿verdad? Sí, 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 yo creo. Ahorita entré. Hola, hola. Ya entendí que viene. ¿Qué es todo? ¿Hace mucho? No, silencio. A ver, Crisia, hoy sí, o Jessica, Ana. Hola. Hola, Ana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Cruz y pues considero que mi inglés es un 4, ya que el inglés es bastante amplio, pero me metí a básico para retroalimentar lo que, pues sí, lo que ya estaba estudiando desde antes. Ok. Y pues espero que sea de mucha ayuda para todos, ¿verdad? Excelente, gracias. Muy bien. A ver, Yolanda, Edwin, Jacqueline, Natalia, Crisia, Isabel. Sí, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Yolanda Velázquez, yo soy de Metapank y quizá mi nivel de inglés es como igual que la mayoría, quizá como un 2, porque me cuesta bastante quizá por la pena. Ah, pero yo espero que, yo espero que sí. Ya se la va a quitar, Yolanda, no se preocupe, ella va a ver. Ah, ojalá. Y mucho gusto. Igualmente, muy bien. Natalia, Jacqueline, Edwin, me falta, me falta Isabel y me falta Crisia. No, no está por ahí. Me volví a ponerla yo, ¿no? Aquí estoy, ¿me oye? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Isabel, soy de San Salvador, y pues mi nivel de inglés, en Chile, igual, como la mayoría de los que estamos acá, pues, ya hace bastante tiempo que igual no, no, tal vez son las palabras más simples como OK, que uno pone en las mensajes, entonces, por ahí, digamos. Pero aquí estamos para aprender, mucho gusto, saludos. Muchas gracias, Isabel, muy bien. ¿Intentamos con Crisia? ¿Sí? A ver. Natalia me falta, Jessica no sé, y a mí que más me falta. Edwin. ¿Están por ahí? All right, guys. So, we're going to begin. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. All right, very good. All right, so we're going to, thank you, Ana, thank you, Jacqueline. All right, so we're going to, I'm going to switch to English now, okay, because this is an English class, okay? So, bye-bye, Spanish. Bye, Spanish. All right, very good. Guys, perdón, si de repente sienten que voy como muy rápido, dígame, Jessica, espérese, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué dijo? Nada, si estoy hablando en español. Si estábamos en español. Sí, entonces vamos a hacer el cambio al inglés, si siente que voy muy rápido, me dice, que me calme, pero usted trate su mayor esfuerzo de ir entendiendo, ¿verdad? Que yo sé que algo sabemos, aunque usted me diga, estoy de cero, mentira, porque decimos Facebook, decimos WhatsApp, decimos Twitter, ¿verdad? Ya decimos, no sé, un montón de palabras que están en inglés, así es que mentira no es de cero. All right, okay. So, guys, we're going to talk about introduction and greetings, okay? So, I'm going to share with you. A ver, no se me vaya a correr y mañana cua dos personas. All right, prométase que va a venir mañana clase. A ver, introductions, when we say introductions, we say hello, okay, hello, my name is Jessica, okay, so you say my name. Cuidado con la pronunciación de name, porque a veces decimos my name is y eso no es nada. My name is, okay? A ver, my name is Jessica. Graciela, vamos a repetir la misma oración todos aquí. Bueno, uno por uno, obviamente. My name, Graciela, quiero oírla decir my name is Graciela. My name is Graciela. Perfect, Isael. My name is Israel. Perfect, Madeline. My name is Madeline. Perfect, Eli Ponce. My name is Elizabeth. Excellent, Francisco. My name is Francisco. Perfect, Lorena. My name is Lorena. Perfect, Criscia. Crisita, no le escucho. No, that's okay, Criscia. Ustedes solo muevan los labios y yo se los leo. A ver, my name is Criscia, diga. Excellent, very good, nice. A ver, Graciela, Graciela, ya. Kelly me dijo, ¿verdad? Sí, Kelly, a ver. My name is Kaylee. Kaylee, very good, Kaylee, all right. Cesar. My name is Cesar. Perfect, Carlos Villanueva. My name is Carlos. Very good. Reina. Reina, your microphone is off. That's okay. My name is Reina. Excellent, very good. All right, Delia. My name is Delia. Very good, Veronica. My name is Veronica. Okay, Vladimir. My name is Vladimir. Okay, Francisco, ya, ¿verdad? All right, Isabel. All right, Isabel. Yes, thank you. Isabel. My name is Isabel. Very good. Aníbal. My name is Aníbal. Very good. Jessica. My name is Jessica. Very good. Ana. My name is Anna. Very good. Yolanda. My name is Blanda. Very good. Edwin. My name is Edwin. Very good. And Natalia. Natalia. No? Okay, very good, guys. Excellent. My name is, ¿verdad? Los labios tienen que cerrarse. My name is Cesar. My name is Reina. My name is Ana. My name is Madeline. Yes? Okay? So, in English, when you say, you say hi or hello. Hello is more formal. And hi is more informal. Okay? With friends, you say hi, teacher. I say hi, Cesar. With the president, you say hello. All right? Because it's a little bit more formal. All right? So, you say hi. My name is Jessica Cerritos. Okay? And I want you to watch this. Veamos aquí. Decimos. So, my first name is Jessica. My last name is Cerritos. Okay? Look at this picture here. I have three. My name is Jessica. Second name or middle name is Yvette. Last name is Cerritos Chacon. Okay? Okay? So, my last name is Cerritos. Cesar, what is your last name? My last name is Arriola. Can you say that? Yes. My last name? My last name is Arriola. Yes, Cesar? A ver, conmigo, Cesar. My last name is Arriola. My last name is Arriola. Excellent. My last name is Arriola. Very good. Reina Eloisa, what is your last name? My last name? Perdón. My last name? I me puse nerviosa. No, tranquila. My last name is Peraza. Excellent. Ana, what is your last name? Ana? My last name is Cros. Excellent, Ana. Very nice. Yolanda, what is your last name? My last name is Velázquez. Perfect. Edwin, what is your last name? Edwin, your last name, what is it? My last name is Esris. Excellent. Very good. Lorena, what is your last name? Very good. Lorena, your microphone is off. Pero le leí los labios, no te preocupes. No, otra vez sí le ha apagado, Lore. No, otra vez sí le ha apagado, Lore. No, otra vez sí le ha apagado. Está apagadito. Hola. Ajá. Ok, sorry. My last name is Oliva. Excellent. Super. Crisio, what is your last name? Excellent. All right, very good. Isael, what is your last name? My last name is Villanueva. Excellent. Carlos, what is your last name? My last name is Villanueva. That's okay, that's okay. My last name is Villanueva. Excellent. Very good. Delia, what is your last name? My last name is Maña. Very good. Verónica, your last name? My last name is Calderón. Very good. Vladimir, your last name? My last name is Ochoa. All right. Francisco, what's your last name? My last name is Martinez. Good. Isabel, what's your last name? My last name is Acosta. Very good. Aníbal, what is your last name? My last name is Orellana. Perfect. Jessica, what is your last name? My last name is Mira. Excellent. Ana, no, ya me lo dijo. Yolanda ya también, ¿verdad? Edwin, what is your last name? Natalia, what is your last name? All right. Yo ya lo dije. Ya lo dijo. Dígalo otra vez, Edwin. My last name is Chris. Excellent. Okay. Very good. Okay. So, guys, when we say first name is, for example, in my case, first name is Jessica. My first name is Jessica. My last name is Tu. Okay. Yes, guys, you understand, entendemos. Y Madeline, ¿qué se me hizo? Aquí estoy, pero no me preguntó. Ay, Dios mío, Madeline, se me escondió. Madeline, what is your last name? My last name is Polanco. Excellent, Madeline. Very good. ¿Dónde está Madeline, que no lo encuentro? No sé. Me perdí. Yo también. A mí no me dijo. A mí no me dijo. Ay, perdón. A ver, Graciela, what's your last name? My last name is Marroquén. Excellent. All right. ¿A qué más me dije? A mí. A ver, what is your last name? My last name is Paredes. Paredes. Excellent. Very good. Okay. Si me gusta que me digan, teacher, no me preguntó. Ah. Very nice. A ver, entonces, first name is Jessica. Middle name is Yvette. Last name is Cerrito. All right. So, that's three names. First name, last name, middle name. Okay. Last name. All right. Ahora, si a usted le preguntan, vamos, veamos las preguntas acá. ¿Las pueden ver? Can you see? Sí. Okay. They can ask you, what is your first name? Tiene que estar atento porque si yo le digo, Graciela, what is your first name? Ella me va a responder, my first name is Graciela. Pero si yo le digo, Graciela, what is your middle name? Me va a decir, my middle name is Alejandra. O si yo le digo, Graciela, what is your last name? Ella me va a decir, what's your last name, Graciela? What's your last name? Marroquín. Marroquín. Okay. O si yo le pregunto, what is your full name? Es todo su nombre. What is my full name? My full name is Jessica Yvette Cerritos Chacón. Yes, you understand? Guys, you understand, yes? Or so, so. All right. Yo le voy a escoger cualquiera de esas cuatro preguntas, Lore. Ustedes pongan, pay attention, okay? Yes? All right, Lorena, what is your full name? My full name is Lorena Noemi Oliva. Okay, very nice, nice. Reina, what is your middle name? My middle name is Eloisa. Excellent, very nice. A ver, Vladimir, what is your full name? My full name is Vladimir Ernesto Chobargueta. Excellent, very nice. Francisco, what is your middle name? Francisco, what's your middle name? No? A ver, Veronica, what is your middle name? My middle name is Esther. Ah, very nice. Eli, what is your full name, Eli? My full name is Gloria Elizabeth Ponce. Ponce. All right, very nice. A ver, Isabel, what is your middle name? My middle name is Isabel, because I like more than Mary, because Mary is my first name. Okay, that's your first name. Ah, all right, very good. That's okay. Anibal, what is your full name? My full name is Jose Anibal Lorena Ir. Middle name. Excellent, very good. Madeline, what is your middle name? Madeline, my middle name is Madeline. Ah, what is your first name? Yes. What is your first name? What? I, my first name is Lilian. Lilian Madeline. Uh-huh, Lilian Madeline. Ah, all right, very nice, interesting, very good. Okay, we understand, guys? Yes, we understand, yeah? Si tiene preguntas ahorita, ask me the question. No question? No question, excellent. Okay, so remember, what is your first name? My first name is. What is your middle name? My middle name is. What is your last name? My last name is. Anibal, full name, my full name is. Yes? Yeah, don't you? Hola? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Okay, very nice. Okay. A ver, necesito que me, ¿le pueden tomar foto a eso niños y niñas? Espérenme, se lo puede hacer un poquito más grande aquí. Eh, lo primero. La primera hoja lo puede. De esta necesito ahorita. ¿Pueden tomarle foto, chicos? O un screenshot o algo. A ver, ya los voy a mandar a los grupos para que practiquen de una vez. Ya dijimos, what is your name? O dijimos, what is your last name? La otra pregunta que está ahí es, where are you from? Creo que todos, exceptuando a uno, es de San Salvador, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, I am from Metapunk. ¿Sí? O si usted quiere ser de, no sé, de... De Francia, diga, I am from France, diga, ¿verdad? Si quiere ser de Brasil, diga, I'm from Brazil. No importa. ¿Ok? La idea es decirlo. La otra pregunta es, how old are you? Esta que está aquí, ¿la ven? Esta que acabo de sombrear, ¿la ven? Sí. How old are you? No se me vaya a confundir con how are you. How are you? Cuando yo le digo, está ahí, usted me dice, I'm fine, I'm happy, I'm sad, I'm tired. How old are you? Es cuando preguntamos el qué. ¿Cuánto años tiene? ¿Perdón? La edad. La edad, ¿verdad? No vaya a decir, en inglés decimos I am y el número de años que tiene. Obviamente aquí nadie pasa de 15, ¿verdad? Entonces vamos a decir, I am 15 years old, excellent, ¿verdad? No me vaya a decir I have, eso es en español. I have no sé cuántos años, ¿no? Usted diga, I am y el número y termina diciendo years old. I am 20, I am 25 years old, I am 41 years old, I am, I don't know, 50 years old, la edad que usted tenga o la que se quiera poner, no importa. Al final de la conversación, of course, al final de la conversación va a decir, nice to meet you. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Madeline, le voy a decir, nice to meet you, Madeline, y ella me va a decir, nice to meet you too, Jessica. ¿All right? Cuando ya nos vamos a despedir, yo le digo qué. Mucho qué. Nice to meet you. ¿Mucho? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto es nice to meet you. Y le tengo que decir el nombre, ¿verdad? Nice to meet you, Madeline. Nice to meet you, Graciela. Nice to meet you, Vladimir. Nice to meet you, Francisco. Nice to meet you, Isabel. ¿Ok? Y usted contesta, nice to meet you too, Jessica, o con la persona que esté. Si se fija, ahí va, uno, uno, dos, uno, así, etc. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy trabajando con Reina, para empezar con Reina, vamos a decidir quién es la number one. Yo le digo, I'm number one. Entonces, yo voy a leer las number ones, y ella va a leer las numbers. Two. Two. ¿Verdad? Y así vamos. Terminamos la conversación y hoy vamos a switch. Hoy ella va a ser number one, and I'm going to be number two. Two. Bueno, siguiendo esta conversación que está aquí, ¿entendemos lo que vamos a hacer? Los voy a mandar a los grupos, voy a dejar de compartir. Los voy a mandar a los grupos y les va a salir una invitación. Dele clic. De aceptar. No se me va a desesperar, porque a veces los otros compañeros a veces se tardan en entrar. Y si usted se desesperó, se me sale, y entonces ya me queda alguien solito en ese grupo. Cuando entre su compañero o su compañera, pueden compartir pantalla abajo dice, ¿verdad? Para poner la conversación e irla leyendo, ¿ok? Acuérdense que uno va a ser una y el otro va a ser el número dos, and then we switch, ¿ok? ¿You understand, guys? Yes. ¿Entendimos? Sí. Ok. Está bien. Entonces, mire que hoy tengo 20 participantes. Yo espero que mañana tenga 20 o más. No se lo vayan a estar viendo. Voy a ir a Metapan a traerlo. Ok. Ok. Ahorita ya les mandé la invitación. Ve ahí, denle a aceptar para irse a su grupo. Muy bien. ¿Cuál invitación? ¿No le ha caído una invitación para unirse a un grupo? No. ¿Está desde el celular? Sí. Sí. ¿Cómo me dijo que se llama? Kaylee. Kaylee, ¿verdad? Es que Kaylee se me ha metido. Kaylee, espérenme. Vaya, Kaylee, la voy ya. La voy a pasar a otro grupo. ¿De ningún lado le parece aceptar la invitación? ¿O unirse a un grupo? No. A ver, ya voy. Natalia. Natalia. Hola, Natalia. Natalia. A ver, ¿sabe qué? Natalia me escucha. Natalia. 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 A ver, ¿qué le mira ahorita? Natalia. ¿Me escucha? Gracias. 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 Hola. ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? Me escucha, Natalia. Isabel, ¿me escucha? Hola. Hola, Natalia. Ay, disculpa, pero es que tengo problemas acá con la computadora. Tanto esto de ir con... Y va a deslo arreglar y no he podido. Bueno, no se preocupe. A ver, Isabel, ¿me escucha? No sé si es la señal o es realmente que no me funciona eso acá del audio de la computadora. Pero ahorita la escucho súper bien, Natalia. Ah, pues ojalá que hoy sí ya funcione. Hagamos una cosa. El compañero igual está aquí. Ahora, espérenme, Isabel, ¿con quién estaba trabajando, Isabel? No recuerdo cómo se llamaba la muchacha. Ah, vale. Pero ¿saben qué? Para ahorrarnos tiempo, quédense trabajando ustedes dos acá. Porque no vaya a ser que al mandarlos, pierda a Natalia y la saque de la videollamada. Ah, ok. A ver, hola Lorena. Ah, con ella, bien conectado. Con Lorena estaba. Bueno, pero si gusta... A ver, Lorena me escucha. Lore... Bueno, Natalia y... Quédense los tres trabajando acá. No hay problema. Ok. Ok. ¿Tienen la conversación? Lo tenía. Hola. Lore, ¿me escucha? Ahorita sí. A ver, ¿tienen la conversación ustedes en la que tienen que trabajar? ¿Sí? Sí. ¿La puede proyectar, la puede compartir, puede compartir su pantalla para que lo hagan con los compañeros que están acá? Pero la tomé en la... Ah. Ah, eso no. ¿Y Natalia usted no la tiene? No, no le tomé captura porque estaba revisando esto como lo arreglaba. Ah, vaya, espérame. Como la tengo en la computadora, no supe cómo hacerlo en la clase. Y lo que hice para tomar la foto... ¿La foto? Ya. Ajá. A ver, ¿sabe qué voy a hacer? Espérame, denme un segundito, ya sé lo que voy a hacer. Denme un segundito. Ay, no me sale. A ver, ¿dónde? Bueno. Denme un segundito, solo voy rapidito a ver unos grupos y luego regreso, ¿sí? Ok. Vale, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Vamos a ver, ya vengo, ya vengo. My last name is Paredes. Where are you from? I am from Mecapa. Sí, por eso, hi, my name is Graciela, what is your name? No, perdón, my name is Elizabeth. What is your let's name? My let's name is Ponce. Where are you from? Excellent girl. I am from Metapunk. How are you? I am Cirt... Estricto para cuidarse usted y cuidar, verdad, la de margen. Ajá, Madeline, you finished? Aquí estamos. You finished, Madeline? ¿Qué? ¿Qué? ¿Terminó? Sí, ya, ya. No, es que le tomamos, bueno, le tomamos captura al diálogo y luego tuve miedo salir porque me podía salir de la aplicación. Ah, vaya. ¿Pero sí la lograron hacer? No. Sí, yo creo que sí. La del principio es nada más, pero... A ver. Sí, no puede preguntar. Háganla ahorita, pues las voy a oír. A ver, Madeline, espere, espere, espere. Madeline, el... No. 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 Hi, my name is Delia. What's it? What is your name? Ah, my name is Madeline. What is your last name? uh my last my last thing is polanco okay where are you from uh my promise metapan well how old are you how how old are you how 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 are you are you how 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 are you excellency what's the name of my link he said is he said i am 40 years old excellent nice to meet you nice to meet you to delia very good yeah ok vamos a regresar a la sesión principal por la hora porque ya no tenemos que ir ok ok va ok está bien yo creo que es lo que la tíxeros está haciendo no es la pantalla de nadie Sí, de verdad. Sí, yo creo. Entonces tenemos que darle salud, supongo. No, dice pantalla de Lorena. Sí, es la pantalla de Lorena. Pero así se comparte, Lorena. Así se comparte. Porque es que los perdí. Nos trajeron de nuevo. A ver, chicos, chicas, no se preocupen. Acuérdense que es la primera clase y también no solo nos tenemos que poner como en sintonía del inglés, sino que también en sintonía de la plataforma, ¿verdad? De Zoom y todo eso. Así que no se preocupe. De repente da miedo apretar un botón y que la saque, ¿verdad? No se preocupe. Para compartir pantalla, abajo dice compartir pantalla. Y ahí usted puede compartir el ejercicio que yo les compartí y que si ustedes le pudieron tomar una captura de pantalla desde la computadora, usted la puede proyectar ahí. Igual eso lo podemos hablar mañana, ¿verdad? La mañana vamos a repasar el diálogo, ¿verdad? Para ponernos más en sintonía y seguirlo practicando. Hoy váyase con la idea de poder decir name. Ya no va a decir nay, ¿verdad? My name is Jessica. Eso no es nada. My name, ¿verdad? My last name. How old are you? Para preguntar la edad es how old are you? How old are you? Excellent. Very good, Vladimir. How old are you, ¿verdad? Cuidado con confundirla con how are you. Es diferente. How old are you? Y la otra es where are you from. Mañana igual vamos a hablar de esto y del siguiente tema. Trate de ver la plataforma, ¿verdad? Para que usted sepa que es el mismo tema, solo que reforzado aquí en la noche. Gracias por venir a su primera clase. Ahora tú de 20, quiero ver. 20, conmigo 21 en clase. O sea, 20 participantes. Espero que mañana tener los mismos 20 y más todavía. ¿Verdad? Yo me fijo quién viene y quién no viene. Así que si usted se pierde en la clase, lo decirán, ah, Lorena, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Y entonces ahí me tiene que decir todo en inglés porque no entró, ¿verdad? La tecnología me abruma de vez en cuando. Yo sé, no se preocupe a todos, a todos, ¿verdad? Pero la idea es que usted vaya explorando ahí. Lo más que va a pasar es que la saque, pero usted vuelve a entrar, Lorena. ¿Verdad? All right, guys. Traten de estar en el grupo de WhatsApp. Únanse en el link que les mandaron por correo, ¿verdad? Yo voy a subir el video mañana en la mañana. Ahí también, cuando le mandaron el correo, le mandaron su play, la lista de reproducción de YouTube. Denle clic ahí y nos va a ver ahí, ¿verdad? A mí sobre todo para identificar, porque obviamente hay otros maestros con este mismo curso, pero con otros maestros. O sea que vamos a seguir nosotros en YouTube. Sí, van a ser famosas, gracias. Así que se pongan a ser bella todas las noches, gracias. No, mentira. Ya, a esta hora, ya me estamos ya. Dios mío, si se llevan a ser famosas, no se preocupen. Ok. Tú hubieras avisado antes, tú hubiéramos hecho un mic. Pero mañana, para mañana, no se preocupen. Ok, vamos a ser víctimas. No, tranquila, solo tiene que... La gente no los puede ver si no están suscritos al canal de la Academia, así es que no les diciendo, mire que yo... O dígalo para que se hagan famosas. Bye, guys. Mucho gusto, entonces. Nice to meet you. Nice to meet you. I'll see you tomorrow. Thank you. Very good. Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye.